Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy de nuevo Y este video es de los favoritos y lo que me ha llegado del mes de junio Así que nada, vamos a empezar porque si no se va a hacer muy largo Yo quiero hablar primero de los favoritos, bueno, ustedes ya saben, el Gemma Kid El iluminador, que lo adoro, lo amo y es fantástico La verdad que mira como ya lo poco tiempo que tengo lo uso todos los días, me fascina Insisto, el Biol que uso todos los días también Para la piel lo uso en la mañana y en la noche Mi sacapunta de Nars, por Dios que bueno Mi esponjita, espectacular La verdad que la uso mucho y el maquillaje, la base se ve como aerógrafo Es fantástica, la verdad que me gustó mucho, mucho, mucho Y mi lápiz corrector de volcanes y espinillas de Vichy Así el lápiz, cuando yo decía, es un lápiz verde, ahí está, es un verde limón Que es así y tiene color piel para disimular la espinilla Y a la vez él tiene un producto que no sé cuál es Que hace con que se seque el volcán que tengo en este minuto aquí Y el Magic Lumi ya está en Chile No sé la verdad que no sé el precio Están los stands de las grandes tiendas de L'Oreal Y en las farmacias que venden L'Oreal Así que también me gusta mucho porque cuando tengo una base mate Y la quiero iluminar un poco más Mezclo las dos y me las aplico y se ve muy muy bonito Ya, empecemos con una tienda que se llama Barneys New York Esa es la tienda Yo he visto en la web, principalmente las niñas españolas Así que mando un beso enorme a España Y que usan mucho este producto Y la verdad que el review y los comentarios son más que excelentes O sea, de 0 a 10 es un día y medio O sea, ya 11 No pueden ser mejor Y yo los comprobé Son espectaculares Son buenísimos No tengo obviamente toda la gama de ese producto Que es de Kevin O'Key O'Key Pero la verdad que ¿Qué puedo decir? O sea, es espectacular El envío es muy rápido Porque ellos lo hacen el envío a través de DHL Por lo tanto, en una semana está en tu casa Si tienen problemas en la aduana Que yo tuve Con un par de productos Ellos mismos lo resuelven Ellos te mandan un papel Tú lo rellenas Lo mandas de vuelta a DHL Y ellos lo sacan de la aduana Y no tienes que pagar absolutamente nada más Así que el servicio es excelente Tienen muchos, muchos productos Venden mucha ropa No voy a hacer Mira, no voy a estar haciendo propaganda de esa tienda Porque la verdad que la tienda no me paga ni un peso Pero es una tienda muy buena Venden unas carteras que te explico O sea, de 2.000 dólares también Venden todos los productos de maquillaje Que puedes imaginar Y los que no puedes imaginar Porque yo no conocía muchos Venden cremas Venden Bobby Brown No venden MAC Eso sí, no venden MAC Pero sí, venden Bobby Brown ¿Ya? Así que yo quiero empezar por esta marca De Kevin Hawking ¿Ya? Esta cajita A ver, todos los productos Cada uno me costó 24 dólares Ahí está el precio 24 dólares O sea, 12.000 pesos ¿Ya? Para que sepan El primero Espectacular Me dio un dato No me acuerdo quién Que me lo comentó Hay una mosca Que me comentó Hizo un comentario En uno de los videos que hice Así que Un beso De verdad que no me acuerdo Quién fue Son tantos los comentarios Pero lo anoté Anoté el lápiz Que es para las cejas Y es así Por un lado Para peinarlas Y por el otro lado Es retráctil Y mira lo fino Que es Es bueno 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 La verdad que me encantó Es justo El tono de mis cejas Lo llevo puesto Y Nada que decir Estoy fascinada Además que viene un montón Y eso te dura Una eternidad Ya Ya compré Tres robores 24 dólares Cada uno Mira El que tengo puesto Es del video anterior A este Y tú va dando La intensidad Es cremosísimo Y después no sale Está contigo Por lo menos Unas ocho horas Por lo menos Al menos Vienes así Con su espejito Hay mosca Alguien que habla conmigo Ese es el Se llama The Cream Glow Tres Tres Belé Tres Belle Tres Belé Algo así Luego Está este Que es El Tan Soleil Que es Un coralcito Ahí está el coralcito Que es Muy suave Muy bonito La verdad que Lindísimo Y luego Está este Que es Se llama Liquid Fuchsia ¿Ves? Imagina el color Miren Es que Son crema Es que Se pasó Se pasó Obviamente Uno lo va Difuminando Y va dando Es que La suavidad Es que Mira los tres tonos No Y se quedan ahí Y no salen más O sea Como los 24 Tattoo De Maybelline No salen Y ahí están No Feliz Te juro que feliz Y aproveché Y compré El Un paint pot De Bobby Brown Yo comprando Bobby Brown Algo extraño Pero si Lo encontré Demasiado Lindo Se llama Antic Gold El número Ocho Y la verdad Que es Muy bonito Es medio Con Glitter Mira Es que Se van a Morir Preparen El corazón Mira Mira por favor Lo que es eso Es Fenomenal Miren el pincel Es una maravilla ¿Cuánto? 24 dólares 12 mil pesos Así que Señoras y señores Para que sepan Los precios Que de repente Se van al Chanchulín En Facebook Ya Laura Messier Tenía muchas ganas Muchas ganas De conocer Ese producto El Skill Skill Cream Foundation Y el mío Es el Medium Ivory La Cobertura Cobertura Es Buenísima Mira la gota Y mira esto Empieza a esparcirse Y no termina Nunca Y la cobertura Es Mediana O sea Es un tinte Muy bueno Por lo general Los tintes No te cubren También Las imperfecciones Este no Este es Mira ¿Se fijan La diferencia? Te cubre Muy muy bien Es con un Subtono Amarillo Y la verdad Que Alucinada Este yo no los quería Mostrar Pero lo voy a mostrar Porque yo voy a hacer Un look con él Pero yo no voy a decir Que tipo de look Voy a hacer Laura Messier El Peach Mosaic Es muy bonito Los colores Son satinados Le voy a poner Todos los colores Para que lo vean Mira Es el más clarito Luego Este coral Que es Yo no sé Si ustedes Logran ver bien Este maravilloso Este aquí Se vería Muy bonito O el mismo dorado Se vería precioso Hagamos la prueba Se ve precioso Mira Luego Y la mascua O en la masca Tres cositas Encontré La Por fin La base Que va con mi piel 6,5 Es de plástico La verdad Que es difícil Encontrar el tono Son muchos Muchos tonos Que hay Pero ahí dice Subtono rosado Subtono amarillo Pero es difícil Encontrar el tono Si yo he pasado Un 6,5 Por Dios Voy a quedar Como negrita Pero no Este es un Subtono amarillo Mira Es precioso De una cobertura Mediana Alta Sin quedar Estucado Impresionantemente Buena Mira No es linda Y ahí que está El robot rosado Que no salió Con negrita Lo otro Ay Es una ternura Que yo he usado Casi todos los días De la mascua Mira que lindo El rosado Mate Este es El Trix Trix Algo así Está en blanco Acuérdense Que yo voy a dejar Anotado La suavidad Que tiene La sombra Y la mascua No tiene nombre O sea Yo de verdad Que no he encontrado Una sombra Que sea tan suave Como ella Mira que lindo El rosado Voy a aplicar Sobre El Mira Es muy lindo Muy 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 bonito Y Este es El Boomerang Que es Un tono Bien chocolate Bien chocolate Es que es una seda La verdad Que Mira la pasada Es una seda Increíblemente Seda La textura De la mascua No O sea Que más Ya Ah Me faltó Labial No La duración Que tiene Es de muy Muy larga duración El es mate No reseca Los labios Es un color Precioso Es un rosado Un palo rosa Oscuro Digamos Es muy bonito Y dura Muchísimo Muchísimo Es realmente Bueno Es que Los productos En la mascua De alta calidad Son Productos Profesionales Ya Sigan Tengo ahora El rosadito Que me gusta Que me gusta Tanto No sale con nada Es muy bonito Con ese look Que yo hice La otra vez Y aplicar ese rosadito Mira Sobre el negro Se nota más A ver Espérame Mira Mira Como es importante Que sea Sobre un denileador Te fijas Aquí está el solito Y aquí está el Sobre el lápiz negro O el lápiz Del color que quiera Pero de un lado De un color más oscuro Para que se note El contraste Se ve precioso Mi querida Margarita Mi amiga de Japón Por Dios Que Me mandó una cajita Llena de regalos Lo que me gustaría Es tener la plata Para comprar un pasaje A Japón Solo para Te dar un abrazo Y un beso Por tanto cariño Tanto No sé Tantas buenas vibras Tantas palabras lindas Y más que los regalos O sea No sé La siento demasiado cercana Aunque esté Del otro lado Del 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 mundo ¿Cachai? Entonces De verdad De corazón Agradezco Todo Que no Me llega a dar vergüenza Te juro Y una de las cosas Que ella me mandó Que es Maravilloso Maravilloso Mira por favor Esa sombra de Stila Es que es de una Es de una suavidad Y ella sabe Los colores Que me gustan Entonces Es que es una maravilla Es como Un rosado Satinado No No Si Con Con destillitos Plateados No Aquí Te juro Mira Si fuéramos A iluminar Con él Yo doy Uso a todo No porque Una sombra Se puede iluminar Y se ve Muy bonito Y lo otro Aparte otras cosas De limpieza Mimitone Ella me mandó Lo encontró Y me mandó Mimitone Que es japonés Me mandó Esa No les puedo leer La verdad Que no se puede leer No sé si es así O así Me imagino que será Pero Es Un rubor Rosado Con destellos Dorados Mineral Que es Pero No tengo Palabras Para describir La belleza De ese rubor Mi amiga Nela Que anda con Problemitas de salud Te mando Un beso enorme Voy a dejar Aquí su canal Nelar Que linda Preciosa Que está con Un problemita De salud Pero Diosito Santo Te va a ayudar Y mi querido Padre Pío También Para que se resuelva Luego eso Ya Y que te sientas mejor Me trajo De Argentina Inglot Inglot No puedo No puedo estar No puedo estar Más feliz Y contenta Yo todavía No lo abro Porque me apena Yo creo que me voy a poner En un cuadrito Mira por favor Viene 2,5 gramos Ya Lo Tengo que poner No sé si Ven Ven Inmantado Tengo que poner En las paletas Y son los 3 tonos A ver Cuando uno compra Este Que son Rainbow ¿No es cierto? Porque hay mate Hay varios tipos Y los Rainbow Si tú piensas No son solo 3 colores Porque si tú Unes Este con este Me forma otro 4 Si tú Unes Este con este 5 Este con este 6 Todo junto 7 Y así Sucesivamente Por lo tanto Los Rainbow Me gustan por eso Porque en el fondo Tú puedes sacar Partido De todos los colores ¿Cachai? Y hacer varios colores No solo los 3 No quedar solo Con esos 3 Tiene ese naranjito Que es el 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 LG 20 Luego Entre Coral Y rosado Si LG 19 Si no me equivoco No 118R 102 102R 118R Voy a dejar anotado En la cajita Es el rosado Miren por favor Es que tengo que abrir esto Son tonos Coral Coral, rosado, o sea, mira que cosa más linda por favor, no, maravilloso, y este que es un complemento básico absolutamente, es el 116R, mira, en tonos de bait, este como un café con leche más leche que café, ese es un café con leche más suave y ese es un café con leche más fuerte. Y es maravilloso, son todos mate, y creo que es muy importante tener maquillaje mate, porque a veces uno necesita un look más sobrio, o más de día a día, no tanto brillo y no tanta cosa, el brillo tú lo puedes dar así, con un punto de luz, o con una cosa así como muy sutil. Ahora pasemos a MAC, esto es sombra, iluminador, rubor, lo que tú quieras que sea. Mira que lindo es esto, es una obra de arte, es maravilloso, la verdad que me da pena hasta, sirve, mira, hay partes con shimmer, que son las letras, lo puedes usar acá, mira, para iluminar, y lo puedes usar, y lo puedes usar como sombra, la verdad que uno puede dar mil y unas vueltas con esto. Esto se llama Street Art Eyeshadow. En el fondo sería como para sombra de ojos, pero uno puede dar mil y unas vueltas con ese producto. Y este es In The Abstract Highlighter, Highlighter, es un iluminador que también se puede usar como rubor. Mira, por favor. Con subitonos, esas rayas son doraditas, ve, son bien doraditas. Entonces, es un coral, tú puedes usar perfectamente como coral, o como iluminador, y se ve maravilloso. Y gracias Tami, de Blush Makeup Store, Full Coverage Foundation de MAC. El mío es el NW20. Y es una base en crema, que además sirve como para iluminar toda esa área. Es una textura, a ver, no es una cosa, no es un mousse. Hay que pasar el dedito, y yo voy a hacer después un look con él. Y tú puedes, es que como estoy maquillada, pero hacer la iluminación con él, se ve, mira, se ilumina inmediatamente debajo de los ojos. Muy bueno, así que muchas, también muchas gracias, de verdad. Y eso, y un favorito que se me quedó en el tintero, por favor. Que dicen que mi árbol es de Navidad, pero de Navidad no tiene nada. Mi Mineralize Skin Finish MAC es el Lightscape. Lo uso prácticamente todos los días. De hecho, la Nella vino aquí a la casa, fue cuando ella en su video lo dijo. Que ella probó la 125, el Fit Me, de Maybelline. Y le dije, aplícate esto, y verás que de árbol de Navidad, ella tiene la piel, no me habla de aquí, yo creo. No sé, es otro tono. Y se aplicó, y me dijo, hoy se pasó. La luminosidad, acuérdense, luminosidad no es brillo, es luz. Brillo es otra cosa. Y la luminosidad que provoca eso, es increíble. Primeramente, se nota mucho en una base como la de Make Up For Ever, la Matte Velvet. Es increíble la luminosidad que provoca este polvo. Y no queda como árbol de Navidad, por ningún motivo. Así que es súper, súper, hiper. La que te compra favorito, de todos los días. Y no me aguanté, y me compré el Kabuki de MAC. ¡Oh! No. Nada que decir. Estoy aplicando los polvos con él. No. Es maravilloso. Así que eso es lo que les quería decir. Millones de besos a todos que me ven, y a todos que no me ven, también van a llegar besitos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y acuérdense de leer la cajita de informaciones. Y eso. Un beso enorme. Acuérdense del dedito para arriba, si te gustó, de suscribirse aquí arriba. Y añadir a favoritos, por si quieres recordar de algo, y para que no te quede el lente entero y se te olvida, lo añades a favoritos. Así que eso es. Mil, mil y un besos. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Gracias.